La Unidad Administrativa de Salud de Arauca confirmó que en el departamento se presentó el primer caso de Chagas, fue detectado en el municipio de Arauquí. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó el primer caso de Chagas en el departamento de Arauca. Los funcionarios de la Oficina de Enfermedades Transmitidas por Vectores siguen en la búsqueda de esta enfermedad. Confirmamos por primera vez en el departamento un caso de enfermedad de Chagas pero en su fase aguda, esta es la fase inicial de la enfermedad. La importancia que tiene esta detección de este caso es que nos muestra como el sistema de vigilancia que incluye el diagnóstico de pacientes ha ido afinando y ha podido detectar estos casos que necesitamos poderlos atender en esta fase inicial, con lo cual se garantiza el éxito del tratamiento. Ahora los funcionarios de la salud del departamento de Arauca inician con el proceso de la investigación en campo. Ahora viene un proceso bien interesante de investigación de campo, el cual se va a realizar con apoyo del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para indagar cuál fue la fuente de infección de este paciente. Existen muchas fuentes para que uno se infecte de enfermedad de Chagas, así como muchos riesgos. Yo me puedo infectar por vía oral con el consumo de alimentos infectados con el tripanosoma, agente causal de la enfermedad, de madre a hijo, que se llama una transmisión congénita, y también de forma vectorial por transfusiones o accidentes de laboratorio. Entonces con este equipo multidisciplinario lo que vamos a tratar de indagar es cuál fue el modo de transmisión. Si el modo de transmisión fue vectorial, tenemos que afinar todos los indicadores y todo el trabajo para poder lograr certificar el municipio de Arauquita. Según Andrés Cuervo, jefe de la Oficina de Enfermedades Transmitida por Vectores, el caso se presentó en el municipio de Arauquita. Si es población colombiana del municipio de Arauquita y está en investigación la fuente puntual de infección, si fue en el área urbana o en el área rural. La Unidad de Salud de Arauca confirmó que es la primera vez en la historia que se presenta un caso de Chagas en esta región del país. Es la primera vez en la historia del departamento de Arauquita que encontramos un caso agudo, como lo dije, en la fase inicial. Todos los casos que detectamos ya son casos crónicos, o sea que llevan un tiempo en el desarrollo de la enfermedad. La importancia que tiene esto es la primura con la que podemos iniciar el tratamiento y garantizamos el 100% de curación de este paciente. Los casos crónicos no todos se recuperan ni todos se curan. ¿Por qué esto pasa? Porque cuando ya tenemos lesiones en el colegido cardíaco ya son irreversibles. Entonces la idea es detectarlos a tiempo. Las campañas preventivas contra las enfermedades de Chagas continuará por parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud en esta región del país.